Las pupusas son el referente más delicioso de nuestro país, El Salvador, y se aproxima la celebración de este grandioso día. El municipio de Holocuilta se está preparando para recibirle este próximo viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de noviembre, con el fin de celebrar el Día Nacional de la Pupusa. 4 metros 50 centímetros es el diámetro de la pupusa más grande del mundo, y este próximo fin de semana se desea superar el récord realizando una pupusa de 5.50 metros. Los sectores El Manguito, Buenavista, La Esquinita y El Triángulo tendrán muchas actividades durante los tres días, pero el domingo 13 se reunirán para elaborar la pupusa más grande del mundo, donde usted está invitado para probarla completamente gratis. Algunas actividades a realizarse serán La Pupusera más rápida, donde podrán inscribirse quienes deseen dar a conocer ese talento de echar pupusas, además del comelón de pupusas. El que se termine la mayor cantidad de pupusas en menos tiempo será el ganador. La pupusa, la vamos a iniciar lo que es a la 1 de la tarde, empezarla a hacer para que ya se esté cociendo tipo 4 de la tarde. Esperamos estarla repartiendo antes de las 5.00. Todo el mundo puede comer de esa pupusa, todos los que quieran pueden hacer pili y agarrar un pedacito. Todos están invitados a poder visitarnos y la pupusa es completamente gratis. Pues les hacemos la atenta invitación, verdad, para que nuestros hermanos salvadoreños y todo el salvador pues se pueda acercar ese día a Cabo Locuilta, asistan al evento, va a haber muchas sorpresas y pues aquí los esperamos, hay seguridad, pueden venir con toda confianza en familia, es un día familiar. ¿Y a usted de qué le gustan las pupusas? Las tradicionales son de queso, frijol con queso, revueltas de chicharrón o incluso de ayote. Pero nos encontramos que en el sector Buenavista, la pupusería Rina nos ofrece otras deliciosas opciones con un toque único. Las pupusas de papelillo y las pupusas de alcapate, elaboradas con masa de guineo verde. Algo bastante fuera de lo común, pero le aseguramos que están deliciosas. Acompañadas de su salsita y curtido, como debe ser. La invitación es especial generalizada pues para que nos visiten y aquí a Locuilta lo esperamos con los brazos abiertos. La municipalidad pues a través del señor alcalde, el licenciado Ronald López también, atentos, esperando que pues todo público pueda estar presente y aquí pues viendo lo mejor, la seguridad va a estar garantizada también. Importante, verdad, que vengan con toda confianza, que toda la cobertura va a estar muy bien para que todo turista y todo turista nacional y extranjero puedan estar de la mejor manera. Así que ya sabe, este próximo viernes, sábado y domingo tiene una invitación que no puede dejar pasar. Habrá mucha música, emprendimientos y sobre todo pupusas. Para este es El Salvador, Brenda Granados.